Mi nombre es Gladys Virginia Pérez Cevic. Yo soy educadora de párvulos en la localidad de Puerto Guadal, de la comuna de Chiles Chico. Esto nació por un sueño. Trinidad, que era una niña, un párvulo, que en ese minuto tenía tres años. Y nos dice, cuando yo me voy a acostar, a mí me crecen alas en la espalda y yo, calladita, salgo a volar por Puerto Guadal. Yo tengo a él y vuelo. Si bien es cierto, su guadal era precioso y que ella quería mucho su pueblo, habían cosas por las cuales ella estaba preocupada. Mi guadal está muy sucio. Y ahí, cuando ella empezó a contar eso, fue como que a los otros le dieron igual alas y también empezaron a opinar referente a otros problemas que según ellos habían en la localidad. Siguen botando basura. Y los perros me llaman a la gente. Los perros los soltaron y hacían caca también y pipí. Nos podemos sentar. Y no nos podemos sentar. Y ahí me di cuenta realmente que hasta ese minuto no los conocía como yo creía. Y eso fue el comienzo de algo especial para mí. Logramos unir a toda una comunidad para transformar Puerto Guadal. Este libro es la vivencia, lo vivo, lo que se logró y cómo se logró. Y a nosotros nos gustaría que en realidad llegara a todos los lugares, en todos los lugares, para que todos conocieran los niños y las niñas que hay aquí en Puerto Guadal. ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! Este año nosotros tenemos que preocuparnos de preparar nuestro viaje a Roma. ¿Vimos? ¡Buen día, no chico! ¡Hola, Pumita! ¿Cómo estás? ¡Muito bien! ¡Muito bien, Tlini! Amigos de Guadal, los vamos a Roma. ¡Bien! Nos invitaron a participar del DFC. Es primera vez en Chile y en el mundo que niños tan pequeños de educación inicial son invitados a participar para que cuenten al mundo qué es lo que hicieron. Los niños y las niñas pueden ser protagonistas de sus aprendizajes y sobre todo agentes de cambio. Así es que no los miremos en medio. Por el contrario, escúchenlo, escuchémoslo, todo lo que ellos tengan que decir.